La parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Sonzón celebrará entre el 4 y el 10 de marzo sus bodas de oro. Esta celebración se llevará a cabo bajo el lema Caminando Juntos Hacemos Parroquia. Desde 1914 estamos nosotros como comunidad, eso es muy bueno aclararlo porque hace unos 4 o 5 años atrás cumplimos 100 años pero de presencia carmelitana en Sonzón. Ahora en 1969 el entonces obispo de la diócesis Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo decidió dividir la ciudad en 3 sectores, en 3 parroquias como es San José, el Carmen que son las parroquias más nuevas. Y la catedral sigue siendo como la principal dentro del pueblo porque es la madre, la parroquia madre de Sonzón y las parroquias de San José y del Carmen pues fueron creadas posteriormente. Una variada programación hará parte de esta semana de espiritualidad y recogimiento. Que va a ser los días lunes, martes, jueves y viernes respetando el miércoles porque es miércoles de ceniza con unas charlas, unas charlas que vamos a tener en el restaurante, en el salón parroquial perdón, a la cual están todos invitados. Vamos a ver cómo se vive la parroquia desde la diócesis, cómo es una parroquia a cargo del padre Fabio y más adelante el jueves tendremos la visión de las religiosas como parte de la parroquia. Y al final vamos a tener un conversatorio con todos, con los sacerdotes de acá de nuestra parroquia, que sea el padre Alejandro y mi persona. El sábado vamos a tener una pequeña celebración con algunos invitados a una copa de champaña. Y sobre todo, lo más importante, el domingo 10 de marzo tendremos la misa solemne, en la cual están todos los invitados, todos los sonzoneños invitados a participar de ella. 50 años de la mano de María, reina y hermosura del Carmelo.